Hola a todos, soy Spanish y aquí os traigo un nuevo vídeo del Gate of Hell, con la segunda misión sobre la campaña de África. Esa campaña que estoy haciendo en colaboración con mi gran amigo Big Man, y que es la tercera campaña que hacemos en conjunto para el Gate of Hell. Como ya he dicho, es la segunda misión. En la primera fuimos los británicos y lanzamos la operación cruzader para romper el cerco sobre Tobru. Bien, ahora somos los alemanes y volvemos a intentar cerrar el cerco y ya directamente llega a Tobru. Como estáis viendo aquí en pantalla, vamos a atacar la ciudad de Gazala, que está cerquita. Bueno, 75 kilómetros, nada, un paseillo a Tobru. Y ahora veremos cómo se nos da lo que es el asalto. Muy bien, comenzamos el asalto a Gazala. Localizar una artillería. Artillería ya está localizada, más que sobra. Avanzamos con mi sponsor y lo italiano también, ¿por qué no? Bueno, bien, aquí se avanzan un poquito la infantería. vamos italianos no 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 El duelo está aquí, ahora mismo está en el flanco derecho del duelo. Bunker neutralizado. Esto tiene pinta de no estar disparando así que creo que también está neutralizado. Y vamos a con el vehículo italiano. Vamos con esta squadra italiana. Venga, disparen, disparen, disparen. ¡Vamos, vamos! No, cierto, así que voy a avanzar más. Ah, que está aquí escondido. Más italiano, necesito más italiano. Bueno, vamos a curar este. Vamos, este avance por aquí. Apoyado por el flanco izquierdo por los alemanes. Uff, hay un mortero cerca. Eh, ya lo he visto. Creo que he perdido un poco italiano. Mortero neutralizado. Y alguno italiano perdió. Hay otro más. Vale, vale, vale. Avanzaremos con los morteros nosotros también y con la artillería de campaña. Que esto ya lo usamos en Francia. En la batalla de Sedán usamos esos cañones. Y ahora lo estamos usando en Gazala. El Panzer va a entrar por aquí con algo de infantería. El objetivo es, ahora mismo, romper la línea de defensa. Vale. Estamos en ello. Quedan algunos resacados entre las casas. De momento la línea está bastante rota. Al menos lo suficiente, ¿veis? Hemos roto bastante. Los italianos han cobrado bastante también, es verdad. Se van a regrupar aquí. Voy a desviar el vehículo italiano. Le he hecho una mano por aquí. Y los supervivientes que se regrupen. ¡Volvточra! sochínme. ¡Haces rí dejarme! ¡Ich me trajo ni BERARTes! ¡Ich bin getroffen! ¡La! ¡Hace alrededor! ¿Has llamado el doctor? במקérence de سatories? ¡Yes! ¡ Stellené de los soldados, ¡elивo! Losfol pueden están desarrollar acerca del Munque! ¡ rhínen julramos! ¡Neue un fútbol! ¡Nue adecuado! ¿Hay algún médico aquí? No, no hay médico. Aquí sí, hay que intentar curar ese italiano. Vale, vamos a poner Panzer por aquí. Seguido de infantería. Alto, protege a tu compañero. Súbete aquí, que vamos a necesitar un artillerato. Uff, eso no sé qué ha sido, pero he madurido. Hay que localizar los malditos morteros. Que todavía hay alguno por ahí, por lo que se ve. Pero no tengo que encontrarlo. A ver la línea cómo queda. ¿Ves? Mira, queda todavía este suerto por aquí. Qué bueno esta. Madre mía, han quedado bastante esta gente. Vale. Ahora el mercado. Limpia el mercado. Vale, el mercado es esto. Y yo estoy avanzando por el flanco. Ahora le entraremos al mercado. Voy a despegar por aquí. El mercado es esto que de todo abajo. I нак gazote por allí. Limpia el mercado de la beastsaurMBRE. Limpia el mercado de laudes. Teil de la tristeciendo, ¿no? Limpia el mercado es este tipo de la girda que buat tieneswasaские. El mercado es este tipo de práctica en crisis. De la entiza! Ah, que es este, el sinvergüenza, veis, yo estaba cruzando tanque, tío, había entrado por detrás. No mola, uff, que oportunidad he perdido, por llevar el arma equivocada, no, 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 no me va de ahí, para, me va de ahí, alguien dispara más rápido, yo, parece que yo. Vale, bien, esto ha ido bien, uff, dos tío una más, en serio, me voy a regrupar, ahora mismo tengo que ver cómo está el tema de las bajas. Vamos a empezar a recuperar gente. Venga, repararlo todo, ahora mismo hay que repararlo todo. Queda algún soldado desperdigado, sí, tengo esto aquí. Bueno, voy a poner aquí la artillería esta, este otro está aquí. Ahora con esta gente voy a intentar llegar hasta el Panzer IV y protegerlo. ¿Qué munición le queda? Vale. Tiene todavía el proyectil. ¿Qué munición le queda? Vale. Vale, tenemos el mercado. Ahora vamos a intentar llegar hasta el Panzer, que hemos perdido. Creo que los morteros que están disparando son los míos. Sí, porque yo no veo bajas ahí, en los míos. Vale, perfecto. Toma la chico enemigo, ahora lo tomaremos, no te preocupes. Primero vamos a intentar recuperar el Panzer IV. Vaya tela. 다 bien, coñoraje. T schle² 271, 201. Momento 518, 291. Toma ya, hasta que viene un controataque. ¡Fran under luxury! tenés que haber disparado más rápido vale, vamos a hacer 4 perdió nos agruparemos ahora inutilizado han venido varios contraataques al menos lo que parece cada vez que tomamos un punto viene un británico, leche uy, se tiene pie hay que cazarlos rapidito ah, la han cazado ya, bien bien ah, leche yo hubiera pasado lo mismo no tienes muchas balas, vamos a revolucionar y cogemos algunas municiones no, no creo no, jodas, vamos para allá cazen eso, cazen eso pero como empiezo a dispararme, cago vivo anda, y ahora también hay un no tiene otra munición no tiene otra munición y tengo ahí dos Lee ¿a largo? no lo sé, ahora te digo venga, venga, venga me he pasado no me están cayendo ah, muy lejos ah, muy lejos he disparado demasiado pronto no baja más, ¿no? esto es lo que hay bueno, pues esto es lo que hay vamos a intentar recuperar el Panzer que me queda por despegar oh, mira han llegado refuerzos maravilla menos mal ni me acordaba de estos refuerzos sí, señor bandagen sind einsatzbereit sanicita einsatzbereit ¿verstando? caccia de carriermate sí hemos acabado con muchísimos británicos hemos tenido bastante baja pero hemos aguantado muy bien como ha sido una misióncita bastante larga habrá que editarla un poquito pero bueno dicho esto como siempre digo dale like suscríbete o comparte me vale una de esas tres cosas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós a todos adiós adiós adiós